Bienvenidos a una nueva guía de Zelda Tears of the Kingdom Bienvenidos a una nueva guía de este juego Para completar la aventura secundaria Los rumores sobre Zelda Para eso tenemos que completar una seguidilla de misiones De hecho un total de 12 misiones Que estas se realizan en los diferentes ranchos Así que antes de empezar el video Como siempre los invito a suscribirse al canal Y activar la campanita Así Youtube te avisa cada vez que suba un nuevo video Hoy día nos hemos acercado hasta el rancho de Tabanta Que se encuentra en esta ubicación Porque a este muchacho que está aquí Se le escaparon las cabras para el monte Literalmente Así que vamos a hacer esta misión Bueno aquí está nuestro amigo Dice Hay instrucciones que desaprecieron Sin dejar rastro La única pista que tenemos Son unos piñones irianos Medios masticados Ok Hola compañero Te veo lleno de energía Viniste aquí Atraído por el resto Ok Ya Dicen que se han perdido unas cabras domésticas Perfecto Y sé para darle más misterio al asunto Es posible que la princesa celeste involucrada De algún modo Te aconsejo que entrevistes a Chork El hombre que está atrás Y que se llama Vamos a ver algo con él A ver Ok La aventura secundaria El drama de las cabras fugitivas Mientras se ve el dragón de fondo Amigo Por casualidad No habrás visto a mis cabritas ¿Verdad? La cuidaba con todo mi amor y cariño Hasta que un día desaparecieron Sin ni siquiera despedirse El único rastro que quedó de ella Fueron los piñones irianos Que les puse en forraje Dice No entiendo Lo preparé Tal y como Las instrucciones que me dio el vice de la celda ¿Qué instrucciones? Bueno Perfecto Ya En resumen Tenemos que seguir Estos piñones Que están aquí botados En el piso Y si empezamos a avanzar Nos vamos a dar cuenta Que aquí hay más Piñón Aquí hay otro Acá hay otro Hay dos de eso La idea que avanzando en este camino Tenemos que llegar hasta acá Donde tengo el punto verde Así que vamos a seguir avanzando A ver aquí Siempre hay que avanzar por los piñones Acá hay otro piñón A ver si abre el camino No, no se abre el camino Creo que sí Vamos a seguir los piñones Acá hay otro Vamos a seguir los piñones Insisto Si ustedes no quieren seguir los piñones Pueden dirigirse directamente hasta acá ¿Ya? Yo en este caso Voy a seguir los piñones Como dice la misión Piñón 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 Se dan cuenta Aquí no se ven a simple vista Pero brillen Ahí brilla Piñón Acá hay otro Acá abajo Hay otro piñón Muy bien Acá hay otro Acá hay otro Evidentemente hay otro Aquí hay otro Acá hay otro A ver si me quedo en el camino Vamos a agarrar Porque sirven los piñones Aquí quedo otro ¿Qué pasa? No los veo Aquí hay otro Y bueno Al fondo ya se ven las cabras Se pueden ver Vamos a agarrar los piñones Vamos a agarrar los piñones De eso vamos a marcar la misión Aquí Perfecto Ya bueno Acá están los piñones Aquí están Aquí está Aquí está Bingo Aquí tenemos las cabras Domésticas Le vamos a sacar una foto Vamos La vamos a guardar No Conservar la actual Y aquí Dice Ay mamá Pero si son mis cabras Con que estaban ahí Vengan bonita Están bien No sabes lo feliz que estoy De volver a verlas Las encontraste tú Este gesto No se me olvidará jamás Anda Pero si este frasco Donde había guardado Las instrucciones Que me dio la oficina celda Déjame verlas Solo por si acaso Ajá Todo correcto Anda No puede ser cierto Los piñones cilianos No pueden estar Enteritos Hay que triturarlos Y luego mezclarlos Con los demás ingredientes Ya decía yo De que algo no cuadraba No cuadraba Obvio Que les costara Tanto digerirlo Esto quiere decir De que mis queridas cabritas Huyeron debido al forraje Que les preparé yo Mis pobres cabritas Solo siento Siento mucho Haberles dado De comer algo así Todo fue mi culpa Y de nadie más La princesa Tuvo paciencia De enseñarme Cómo preparar el forraje Y voy Y lo voy a perder No tenía que haber Supongo que Perfecto Dale A partir de ahora Intentaré ser una persona Más bondadosa Y comprensiva Igual que la princesa Será mi humilde Modo de intentar Saldar mi deuda Que tengo con ella Dale Perfecto Hey compañero Hey compañero Compañero Fuiste testigo De todo Sabía de que No me defraudarías No Hace No has No has No has dejado Hasta llegar Al fondo Del misterio Será Coincidencia Que el rebaño De cabras domésticas Estuviera justo Al lado del frasco De las instrucciones O sería de que Las cabras Se marcharon En busca De un frasco Porque odiaban El forraje Que les daba Short Broma Pero es tentador Tratar de Ok Ok Dice Ya van 7 rumores Recuerden Es un total de 12 O sea Acabo de pasar La mitad No te preocupes Yo mismo me cagare De informar A Mirene De todo lo sucedido Aquí tienes Otro bono De tus dólares 100 rubias Y eso a mi me sirve Un montonazo Casi lo olvido Mirene me pidió De que te trajera Un incentivo Lo tiene Más que merecido Dale Rubia verde De 20 Dale Bien Regresare A las oficinas De la gaceta Para poner Por escrito Todo lo sucedido Espero Que muy pronto Que hacemos Otra noticia Juntos compañeros Ahora Agua y calala Perfecto Y con eso Terminamos La aventura Secundaria El drama De las cabras No se cuanto El drama De las cabras Fugitiva Y de paso Completamos Un total De 12 Misiones De Los rumores Sobre Zelda Rumores Que llegan A un total De 9 Recuerden Que al completar Los 9 Rumores Nos van a entregar Las grebas Amfibias Y al finalizar Los 12 Nos van a entregar La capucha Perdón Actualmente Tengo solamente Una parte De este traje Que es La hombrera Amfibia Que aquí está De hecho Creo que la voy a andar Trayendo puesta Hasta que termine Todas estas misiones Recuerden que son 12 Que al completar Dos rumores Nos van a entregar La tela De la gaceta Del trébol Al completar 4 rumores Nos entregan La hombrera Amfibia Al completar 9 rumores Nos entrega Las grebas Que es el objeto Para el cual Queremos conseguir Ahora Y finalmente Al completar Las 12 Misiones Es decir 12 Todas las misiones Lo cual significa Que son 12 ¿Cómo se llama esto? 12 ranchos Que hay revertido En Hyrule Nos van a regalar La capucha Amfibia Así que Atentos para eso Vamos a seguir Haciendo estas misiones Y ahora Me despido Recuerda Que si llegas hasta acá Podrías dejar Un emoji De una cabra Eso me ayudaría A saber Que llegas hasta acá También puedes dejar Algún mensaje De agradecimiento Recuerda Que te voy a suscribir Y activar la campanita Así Youtube te avisa Cada vez que suba Un nuevo video Ahora si Sin nada más Que decir Me despido Y nos vemos En una próxima oportunidad Adiósito A amigos míos Adiósito Adiósito